Hola, soy Sandra Parra y este mensaje es para desearles un muy, muy feliz día a todas esas mamás maravillosas que todo el tiempo están pendientes de las redes sociales, viendo todos los envíos que yo grabo, viendo todos esos videos de liberación y que están tomando acción para cambiar y para tener una vida muy feliz al lado de todos sus seres queridos. Quiero decirles que ser mamá no es fácil, ser hijo tampoco. Entonces hay que tener en cuenta que todos los pacientes que llegan al consultorio, la mayoría me cuentan historias maravillosas, pero también me cuentan situaciones con sus padres, sobre todo con las mamás, donde hay conflictos, donde me dicen es que peleo mucho con mi mamá, es que mi mamá se mete en mis cosas, es que mi mamá esto, mi mamá lo otro. Créanme que yo entiendo esta situación porque yo también la he vivido demasiado, pero quiero decirles a ustedes que el enemigo siempre busca a las personas que tú más quieres o a las que más te quieren, las personas más cercanas para incomodarte, para hacer que surjan peleas, para que hayan divisiones entre las familias. Entonces este mensaje es para decirles que no se dejen y cuando tengan alguna diferencia con sus papás, simplemente hablen, perdónense, desen un abrazo, un beso y pónganse a orar. No permitan que los utilicen. No dejen que los utilicen y ustedes tampoco hagan eso con sus hijos, porque de igual manera el enemigo hace que seamos canzonas con los niños, que les echemos cantaleta, que los regañemos, que los gritemos, que les peguemos y después les habla a los niños, sus papás no los quieren, hagan cosas malas, pórtense mal, váyanse a la calle, consigan malas amistades. Entonces no nos podemos dejar. Un abracito, Dios me las bendiga a todas. Y recuerden, si este video te gustó, compártelo con muchos amigos, porque de esta manera vamos a ayudar a que todas las mamás del mundo tomen conciencia y haya un cambio en nuestra vida. Un abrazo, Dios me las bendiga. Chao, chao.